Antes de comenzar, es importante que vea este video hasta el final para que obtenga la información completa. El 27 de mayo de 2021, la Agencia Gubernamental a cargo de la Naturalización de Inmigrantes, USCIS, anunció que ya no requeriría que los solicitantes completamente vacunados usen mascarillas dentro de sus edificios. Sin embargo, el 28 de julio de 2021, USCIS cambió esa política debido a la nueva variante Delta COVID-19. Por lo tanto, USCIS ahora requiere que todos los solicitantes usen una mascarilla o una cubierta facial independientemente del estado de vacunación del solicitante. ¿Qué significa esto? Esto significa que si, por ejemplo, está programado para su entrevista de ciudadanía, debe usar una mascarilla o una cubierta facial en su entrevista. Esta regla es para todos. Independientemente de si está vacunado o no, debe usar una mascarilla antes de que se le permite ingresar a un edificio de USCIS. Recuerde que, si no tiene una mascarilla o una cubierta facial aceptables, su entrevista puede ser reprogramada y puede esperar mucho tiempo para tener una nueva cita para su entrevista. Es por eso por lo que debe evitar estar en esa situación llevando consigo una máscara aceptable el día de su entrevista. Es muy importante que lea atentamente su carta de cita y también consulte el sitio web oficial de USCIS antes de su entrevista. Esto es para asegurarse de que tiene la información más actualizada antes de su examen. ¿Sabía que algunos solicitantes de ciudadanía pueden tener su entrevista en español? Para poder tener su entrevista de ciudadanía en español, debe cumplir con ciertas condiciones. Puede usar la calculadora que está en su pantalla ahora para verificar si califica para tener su entrevista de ciudadanía en español. Todo lo que tiene que hacer es ingresar su edad y la cantidad de años que ha sido residente permanente legal. Haga clic en el enlace en la sección de descripción debajo de este video para acceder a la calculadora. Por favor no olvide darle un me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal para obtener información más importante y lecciones educativas sobre el proceso de ciudadanía estadounidense. Gracias.